En 1968, el maestro Leonardo Manrique creó la sección de lingüística del Museo Nacional de Antropología, cuyo principal objetivo fue el rescate de las lenguas del país menos conocidas o más amenazadas. La lengua, como ustedes mejor que nadie lo saben, significa una serie de contextos que no solamente están en los idiomas, sino que reflejan todos los ámbitos antropológicos que constituyen no solamente el presente, sino el pasado de las comunidades indígenas, pero también de otros lenguajes que han formado parte de la sociedad mexicana. Un momento crucial para nuestro centro de investigación fue, sin duda, la creación en 1968 de la sección de lingüística como parte del Museo Nacional de Antropología, a instancias de nuestro bien recordado Leonardo Manrique Castañeda. Hoy, no podemos negar el orgullo que nos significa trabajar en este centro de investigación, contribuyendo con nuestro hacer cotidiano al rescate y revalorización de nuestras lenguas nacionales como uno de los elementos culturales que nos constituyen como mexicanos. 50 años de lingüística en el INAH se presentará hasta el 31 de agosto en el vestíbulo del Auditorio Prae Bernardino de Sagún del Museo Nacional de Antropología, Notimex. ¡Gracias!